Las fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron a un presunto sicario del cartel Guerreros Unidos, señalado de ser uno de los autores materiales de la presumible masacre de 43 estudiantes desaparecidos en septiembre. Se trata de Felipe Rodríguez, alias El Cepillo, informó la Fiscalía General. Los 43 jóvenes desaparecieron la noche del 26 de septiembre tras ser atacados a tiros en la ciudad de Iguala. Las autoridades sostienen que el entonces alcalde de Iguala dio la orden a la policía de atacar a los jóvenes, los cuales habrían sido asesinados e incinerados antes de arrojar sus restos al río cercano. Los familiares y compañeros de las víctimas lideran protestas contra el gobierno para que los encuentre y castigue a todos los responsables del crimen. Por el momento solo se ha podido identificar los restos de uno de los estudiantes. La presumible masacre de los jóvenes que estremeció a la sociedad mexicana ha provocado la peor crisis del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.